¡Suscríbete! 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 ¡Un yote ahí! ¡Atentos! ¡Atentos! ¡Voy a recargar! ¡Por eso llevamos pipas! ¡Muerto! ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, verdad! No lo escucho! ¡Suscríbete! ¡Ah, verdad! Ahora sí puede escuchar! ¡Ahora sí puede escuchar! ¡Lo siento! ¡Pero bueno! ¡Ah, vale! ¡Suscríbete! 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 No quiere que quede yo. No, no, no. Eso es el ejercicio. No lo he visto. El fondo me quiere, wey. ¡Ay, chico de mierda! Me la vi. Uy, me cayo. ¡Suscríbete al Tango! Yo me lo he hecho y me lo he hecho y me lo he hecho Ya esto, ya esto, yo lo he hecho Esto es porque el Charly estaba a 3 de silla Hoy es mía, coño Hoy es mía, dice Ahí está, ahí está, ahí está, es para mí No, 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 no Ya te come, exacto, te parece ¡Un Jockey! ¡Un Jockey! ¿No ves cómo se cae? Perdón, me sentí que era como mal y me sentí que ha muerto Tú la otra vez estás comido, vamos a tener que alcanzarte Seguida, este primer me costó la escuela, tengo que bajar ¿Verdad? La conocí que la voy a hacer la montada en dos Salto que estén me... ¡Verdad, me juro! ¡Verdad, me juro! ¡Recargando! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 ¡Cuidado! 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 ¡Maldito! ¡A mí no! ¡Dale al car! ¡Acaja de mi...! ¡Hay armas aquí! ¡Para que me quiera más! ¡Para que me quiera más! ¡Maldito! ¡Para que teérique! ¡Cuidado! ERA VAMOS CAPINA TU Y YO SER MAS FELIZ OY BLAS PIDE QUE VA A HACER ASAL COMO TRZ INCIMA TE A DARRAS TODO A TABAR EL LAS PILLORAS Tadero a laadita sea, Uy Uy ustedes se agarran de m prerequisitos Más recién vamos pidiendo un maricon ¡Valeo! ¡Bravo! ¡Ve! ¡Ve! ¡Pero por ti, muño! Yo me lo bailo y a ti te maté ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Presente! ¡Arrivate! Seguid disparando Está bajando, está tocando Ahora no hay botiquines Hay botiquines en el fondo Uy, como disminuido Vamos con todo, al fondo ¡Gracias! 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 ¡Armas por aquí! ¡Pam! ¡Las cerdas caerán! ¡Sí! ¡Me llevo la escopeta! Miras láser por aquí Eh, Haku, ¿tú conoces al Fogos? ¡Va, una vuelta casera! Esta escopeta me da buen rollo Hola, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo te va? Hola Hola, sí, hola, bebé ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Casito! ¡Casito de los 10 minutos! ¡Oh, madre! ¡Ah, no, que te jentita! ¡Casitita, bebé! Igualmente Me gusta el... Casi te pregunto si eres... Casi te pregunto si eres siempre o no, pinches, no es casi, pero bueno, claro No importa, me gusta tanto de... De todos los colores y saúles Secafais... 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 ¡Bomba casera! ¡Oye! ¡Munición! ¡No quieras estar... A ver... A ver si, ¿por qué no? Vas a ver si... Ya mira, ya, damos una respuesta Quedan el que hace... El que hace... El que hace menos puntos... Ya empezó ya ¡Espera! ¡Gracias! ¡Está! ¡Uy! ¡Ya palopi! ¡Pi! ¡Ahí está bueno! ¡Eres rico! ¡No! ¡Joder! ¡Lo mato, lo mato! ¡Joder! ¡Es que ese maricón de él mi cuerpo se bajó! ¡Ojo! ¡Ya se baja! ¡Está en el esquino y se golpeó! ¡Gracias! ¡No! ¡No me deja de salvar! ¡Que! ¡Que pasó! ¡Ya vamos! ¡Cerca! ¡No! 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 ¡No me deja de pasar! Y me he matado, ganando! ...喔 es más fácil que... ¡Ya mata nada, ya mata nada! ¡Ouch! Música 4 5 6 6 6 6 8 9 Mey, te casaré con... Oye, ¿qué pasa? Oh, Mey, 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 te casaré con... Oye, blablabla, ¿estás bien? ¿Todo bien en casa? ¿Tienes problemas? Si, si... Si, si, si... ¿Todo bien en casa? ¿Todo bien en casa? ¿Todo bien en casa? ¿Todo bien en casa? No, vamos a ver si es una mierda. ¿Cómo la otra vez? ¿Estabas cantando? Ah, ¿entendés lo cantaste, no? No, un canté otro. ¿Todo bien en casa? ¿Todo bien en casa? ¿Todo bien en casa? ¿Todo bien? ¡Oh, blablabla! ¡Ay, blablabla! ¡Me voy a llamar a tomar ese trin! ¡Todo deberías ser macaná, tío! A ver si me despeza. ¡Oh, blablabla! ¡Me voy! ¡Me voy a llamar a tomar ese trin! ¡Me ha tenido archivado, wey! Y eso me dolió. ¿Todo bien en casa? ¡Todo bien en casa! ¡Me voy a llamar a tomar ese trin! ¡Me viene! ¡Oh, espera! ¡No la tiro! ¡Espera! ¡Ni siquiera rompear! ¡En tu ataque es bien! ¡Oh, no hay paro! ¡No hay paro! ¡Claro! ¡Cargando! ¡Argando! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ticla el otro paro! ¡Ticla el otro paro! ¡Ticla el otro paro! ¡Fuera! 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 por eso yo Tienes que recargar ¡Coged un arma todos! ¡Atención! ¡Oh no! ¡Muere! ¡Muere! ¡Qué 2000s Mira! ¡C stakes! ¡¡¡¡¡¡Muere!-¡¡Muere! ¡Muere! ¡Muere! ¡���ro! ¡Muere! 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 ¿ hasn ido? Yo le di ya Cúbrele, cúbrele, yo le vi Va a subir, va a subir, va a subir por el campo Este tank más campeón Para mi que la medio Para mi que... Para mi que la medio, porque es el más cobarde Ese es mío Ese es el tanko Ten cuidado, ten cuidado, Carlos Tengo el tanko, Carlos Uy, se va a comer, se va a comer la pastela Me salvó el cario, ¿no? Uy, justo te iba a salvar, huevón Cúbre, cúbre, cúbre ¡Cállate a mí, huevón! ¡Ah, pero por qué, bro! Si tú dices que me salvó, no hay nada ¡Recarno! ¡Recarno! Digo, este carro me iba a traer Si me dejabas ahí, te atraes ¿Me salvaste eso? ¡Espabilad! No puedo decir de nada No puedo decir de nada ¡Uy, me disparé eso, manio! ¿Por qué? ¡No, no, no, no! ¡Me cago! ¡Cúbre, cúbre, 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 cúbre! ¡Ahí está! Un botiquín, menudo ¡Ecopio! ¡Ay, me fijé! ¡No, no, no! ¡Ahhh! ¡No, no! ¡Ah! ¡Ooo! ¡Oh, oh! ¡Woo! ¡Ah! ¡No! Mierda Cuando bailes no te creas, porque es una maldita No? 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 FFI No Me lo Oder El ataque El ataque El ataque El ataque El ataque y 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¿Estás listo, chicos? No puedo creer que estoy haciendo esto. ¡Hey! ¡Moder de gracia! ¡Hutter! ¡Algo, ven! ¡Ay, me toquenme! ¡Qué bueno! ¡Ay, qué bueno! Escúchame, nomás que nos notemos, ¿verdad? ¡Vamos, dale, dale, dale! ¡Respíjate! ¡Respíjate! ¡Vamos! ¡Atrás, atrás! ¡Te quedaste espagado! ¡Egún capaz de matado! ¡Qué suerte este miedo! ¡Ay, hay que guardarme! ¡Hay que guardarme! ¡Pegúntale, Pe! ¡Pregúntale, Pe! ¡Pregúntale, Pe! ¡No, guapo, no te vayas! ¡Un beso, Pe! ¡Guapo, no! ¡No, no, no te vayas, Pe! ¡No, no, no! ¡Por favor, no te vayas! ¡No me dejes! ¡No, por el qué! ¡No me dejes, por favor! ¡Señamos que se le diste, por favor! ¡No te vayas! ¡No me dejes! ¡No me dejes! ¡No me dejes! ¡Quieres conmigo! ¡Conmigo! 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 ¡No quiero llegar! ¡Pero no aguanto! ¡Si yo te amo tanto y tanto! ¡Ya no puedo vivir! ¡Si tú te vas! ¡Ya no te vayas, Pe! ¡No, guapo! ¡Si te vas, te doy un beso! ¡Ya fue, Pe! ¡Si te vas, te doy un beso! ¡Ya fue, Pe! ¡Chao, man! ¡Bueno, chau! ¡Chao, mano! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No me dejes traves de todo! ¡No! ¡No, no, no!